A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errada está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos sólo del amor de Dios. A quien diga que el amor es difícil de encontrar, a quien diga que el amor no existe más, a quien diga que vivir sin amor errada está, a quien piense la esperanza ya se fue. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos sólo del amor de Dios. Yo soy un joven de valor, mensajero del Señor, y traer a este mundo solución. Ya no queremos más hablar sobre drogas y placer, hablaremos sólo del amor de Dios. 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 Gracias por ver el amor de Dios. Gracias por ver el video.